Y ahora, el viejo pellejo de Sengoku Asara y su mercenario a sueldo, Soparo Kuroko, el hombre que nunca habló, el hombre que jamás dijo ninguna palabra. Y las líneas de diálogo son todas super suspensivas. Todas las líneas de diálogo son super suspensivas. Nada nuevo en Sengoku Asara. Había su ruido a través de... Y además los ancestros hablan a través de... El cual, al final, Tokaro Kuroko habla a través de los ancestros de Sengoku Asara. Ahí va una peleante ninja épica. ¡Vamos! 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 La pelea ahí es... Sin duda. ¡Suscríbete al canal! 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 Impresionante lo que acaba de hacer de ellos, ¡impresionante! ¡Pobrecitos, hay que darme luchado! 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 ¡Pobrecito, hay que darme luchado! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no se puede ver el futuro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!